Te veo tan frágil, tan hermosa, como una rosa de cristal Te veo lejana como estrella, que nunca podría alcanzar Eres una venida desde el suelo, solo te miro volar Yo soy el mar, perecer y cielo, que nunca se podrán juntar Y esta noche, el de la que mires, lo que siento te diré Quiero ser, quien veré tus sueños hasta el amanecer Vente con detalles de agradecer, quien besa tu sombra, caricia, tu piel Sí, ese yo quiero ser Quiero ser, el que noche a noche te pide Mujer, quien con un te amo se ponga tus pies Quien te lleva al cielo y tus miedos vencer Sí, ese yo quiero ser Quien te lleva al cielo y tus miedos vencer Sí, ese yo quiero ser Vente con detalles de agradecer, quien besa tu sombra, caricia, tu piel Sí, ese yo quiero ser Quiero ser, el que noche a noche te pide Mujer, quien con un te amo se ponga tus pies Quien te lleva al cielo y tus miedos vencer Sí, ese yo quiero ser Quien está la vida estrella, que siempre suelo admirar Y eres aquel bello sueño, que aunque quiera no logro olvidar Te veo tan legal y distante Y cada día te alejas más Y a mí este miedo constante Que no me permite amar Y esta noche me perderé Y lo que siento que diré Quiero ser Quien te lleva al cielo y tus miedos vencer Quien te lleva al cielo y tus miedos vencer Quien besa tu sombra, caricia, tu piel Sí, ese yo quiero ser Quien Quiero ser Quiero ser Quien con un te amo se ponga tus pies Quien te lleva al cielo y tus miedos vencer Sí, ese yo quiero ser.